a nuestros niños a algún juego y ese juego lo reprodujimos en el gimnasio y aprendieron los niños de primero y de segundo a jugar ese juego que había enseñado los niños de primero beso, con lo cual los niños de primero beso preguntaron a los abuelos, involucramos a los abuelos, involucramos a los niños de primero beso, al profesor de educación física y luego todo eso repercute en nuestro abuelo. Por último, la tarea final era encontrar en un póster digital un extracto de lo que habíamos hecho en toda la tarea. Lo hicimos en Rockster, yo lo he utilizado en Rockster y dije, cuando dijeron, ¿por qué no montamos esto al final en un Rockster? Digo, pues encantado, porque como no lo han dejado, pues ahora ya nos vamos. Ahí sí fallé, no lo publiqué, bueno sí lo publiqué en serie de la tarde de la tarde, pero de Canarias. O sea que lo publicara siete, esa fue la única tarea que llegué tarde yo, porque este me pilló mal. Por último, la tarea final global fue geolocalizar todo el proyecto. Entonces en Google Maps metimos una geolocalización de los centros participantes. Este ya delegué yo en otro porque ya cuando llegaba a esto me había metido de obra. Entonces ya como no daba tanto le dije, digo, mira, en Google Maps hasta incluso el panel de fotos de mi alumno no la llegué a conecto. Delegué en él, digo, mira, busca lo que puedas y lo conecto. Pues aquí tenéis el centro participante, en Kuntis, ahí en Malicia. Fijaos que el centro de España casi que no funcionó. Si ahí en Madrid estuvo sesión ya, pero es que no más suyo todavía. Como en Google Maps lo que lo hemos abierto y además estamos metiendo otras cosas, pues en Google Maps dijimos que lo íbamos completando. Pues completamente en el nuestro, creo que en la amarilla, es que ni lo he visto. Entonces si pinchamos en él, en Google en Google Maps se pueden incluir, incrustar bastantes cosas. Ahí tenemos la foto, incluso se pueden incrustar vídeos, de modo que hablamos los participantes. Por nuestra zona también tenemos que creo que es el lanzarón. En fin, que tenemos ahí lo que es el geolocalizar en todos los centros participantes. Ya está, eso es el proyecto de nuestro acuerdo. Yo he hablado, he hablado mucho de la familia y me parece que, vamos, mucho de la familia, la implicación de la familia, la familia cuando se le pide colaboración para hacer estas cosas, responde. Yo creo que sí, además porque son conscientes de que uno tiene mucho trabajo, aunque realmente disfrutamos con esto. El hacer esto es, porque están viendo que los alumnos están disfrutando con esto y están aprendiendo y trabajando con 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 fue de más allá. Además, lo centro, os recomiendo dar cuenta que cuando más asisten los padres, cuando es el carnaval, el no se que, el ver a sus niños, está favoreciendo la introducción de nuevas tecnologías en la sociedad. Por mediación de la escuela, creo que, pienso también ahora con lo ultraportable, está haciendo de que desde la escuela se vaya a los hogares que no tenían ordenadores y están, porque sus hijos están trabajando, y ver a las familias, a sus retoños, a sus niños, haciendo una paresada o las fotitos, pues es una implicación, es una labor, no solamente de la escuela, es una labor que traspasa los números de la escuela para... Yo cuando conocí por internet, vamos, a Gregorio, pues digo, esto, vamos, lo mismo, pensaba que hasta que un día bajé, bajaba y dije, pasaba por habla, digo, tengo que pasar a conocerlo, yo entré aquí, me recibí, y tengo la suerte de tener una foto con él sentado, y nada, y... La suerte la tengo yo. No, hombre, y eso, bueno, el trabajo con Blog es muy importante porque traspasa ya lo que es el resiento del colegio para salir a las familias que ven a sus hijos y el trabajo de sus hijos, pues aquí el papá no le gusta ver a... esta es la tarea de mi niña y no sé qué, y lo va... o de mi niño, perdón, o... Hay muchos padres que son reaccionados a lo que es salir de su hijo, o sea, que no es Ernesto,